Como todos sabemos, el Perú está ubicado en una zona de alta sismicidad y nuestras tradiciones constructivas en muchísimos de los poblados andinos, peruanos, son de... que primordialmente se basan en el uso de la tierra, ya sea en forma de adobe o ya sea en forma de tapial. Este material ha permitido a nuestros ancestros desarrollar sus soluciones de vivienda realmente con una serie de ventajas, entre ellas una de las ventajas que podemos indicar es la tipología vernacular, que lo confiere un espíritu especial a los pueblos. Es muy diferente visitar un pueblo con una tradición de construcción en adobe, por ejemplo, que una construcción totalmente de ladrillo, fierro y ladrillo, que le quita todo, diremos, la belleza al pueblo. Hoy día estamos con la ingeniera Gabriela Esparza, que es gerente de investigación y normalización de SENCICO, en donde ven los nuevos materiales, construcciones para conversar acerca de las viviendas sismo resistentes en la selva. Esto es en Chachapoya, ¿no? Otora, bienvenida, buenos días. Buenos días, José, buenos días a toda la audiencia, encantada de estar en este interesantísimo programa. Muchas gracias por permitirnos participar. ¿Cómo así se puede o se pudo construir una vivienda de alto grado antisísmico en Chachapoyas, en Jalca, tengo entendido? Bueno, esto es de una larga trayectoria. Primero, que como todos sabemos, el Perú está ubicado en una zona de alta sismicidad. Así es. Y nuestras tradiciones constructivas en muchísimos de los poblados andinos, peruanos, son de, que primordialmente se basan en el uso de la tierra, ya sea en forma de adobe o ya sea en forma de tapial, ¿no? Este material ha permitido, pues, a nuestros ancestros desarrollar sus soluciones de vivienda, que realmente con una serie de ventajas, ¿no? Entre ellas, una de las ventajas que podemos, diremos, indicar es la tipología vernacular, que lo confiere un espíritu especial a los pueblos, ¿no? Es muy diferente visitar un pueblo con una tradición de construcción en adobe, por ejemplo, que una construcción totalmente de ladrillo, fierro y ladrillo, ¿no? Que le quita todo el, diremos, la belleza al pueblo, ¿no? Así es. Y estas construcciones tienen cierta garantía, digamos, por la costumbre ya ancestral, ¿no? Y de muchas edificaciones que perduraron en el tiempo, ¿no? ¿Cómo así ahora la modernidad de la geomaya se combina con esta vernacularidad, digamos, de la construcción? Bueno, la construcción con tierra, decíamos que ha sido una solución. Sin embargo, pues, en muchísimos de los sismos que ha habido, se ha demostrado su fragilidad, lamentablemente. No son muy frágiles, se caen, ¿para qué? Ha habido muchísimos colapsos de estas viviendas. Y ante esta situación, las instituciones académicas de investigación vinculadas a la construcción en el país han estado siempre preocupadas por esto, por mejorar estas técnicas tradicionales. Y se ha ido logrando, poco a poco, importantísimos recomendaciones. Se han reunido una serie de recomendaciones que cada una de ellas aporta significativamente para mejorar una vivienda de tierra para hacer frente a un sismo, ¿no? ¿En qué consiste el desarrollo de esta vivienda específicamente, la que tenemos en Chachapoyas, que es un gran trabajo de investigación, pero también de aplicación, ¿no? Y tenemos unas imágenes también ahí. Bueno, sí, efectivamente. La norma, tenemos una norma peruana de, antes se llamaba la norma de adobe, ahora se llama Diseño y Construcción con Tierra Reforzada. Muy bien. Esta norma se la hace a través de un comité de especialistas, cuya secretaría técnica la tiene SENCICO, ¿no? O sea, SENCICO es el secretario técnico de este comité de especialistas. Y en esta norma se reúnen todas las recomendaciones y los logros que han ido poco a poco desarrollándose en el país, ¿no? Y se han ensayado una serie de reforzamientos para estas viviendas que han dado muy buenos resultados. Inclusive se propone el uso de la caña, madera, soguillas y otros materiales para mejorar este comportamiento de las edificaciones. Y en los últimos años también se ha propuesto el uso de la geomaya para reforzar las viviendas. Se han hecho algunos ensayos de laboratorio donde se ha visto, pues, la gran diferencia entre una vivienda sin refuerzo y la diferencia frente a una vivienda reforzada que uno se queda de verdad admirado y cómo puede lograrse un muchísimo mejor comportamiento frente a sismos con unos refuerzos y unas recomendaciones bien aplicadas, ¿no? ¿Qué es la geomaya? La geomaya es un material polímero que tiene una retícula cuadrada o rectangular, aunque también hay en diagonal. Nosotros hemos usado, por ejemplo, la de retícula cuadrada. Esta es una geomaya que tiene una gran resistencia a la atracción, pero que aún así tiene cierta flexibilidad que permite, es compatible, diremos, con usarla en materiales de tierra, ¿no? Perfecto. ¿En dónde se coloca la geomaya? ¿En qué parte de la construcción? Ya, la geomaya se coloca en los muros. Envuelve la totalidad de los muros por ambas caras. Eso es lo que recomienda normalmente la norma, eso es el método que se está, que están proponiendo los especialistas y los que se han probado en el laboratorio, ¿no? Sin embargo, en esta aplicación que se ha hecho en la Jalca, se le ha hecho una pequeña variante. Hemos aplicado la geomaya no solamente en las caras verticales de los muros, sino entre cada hilada de tapiales, hemos colocado también geomaya, ¿no? O sea, en los cinco tapiales que conforman el muro, hemos colocado la geomaya y después la hemos amarrado con la malla vertical. Eso es una práctica, diremos, especial primera que se ha hecho ahora en la Jalca y que creemos que va a aportar mucho más todavía, ¿no? ¿Cómo decir entre hilada y otra va un fragmento de geomaya? Sí, a ver, de repente vamos a explicar un poco. Primero, capaz, también cabe resaltar la importancia del esfuerzo conjunto de las instituciones. En este caso, por ejemplo, hemos firmado un convenio con la Municipalidad de la Jalca, el alcalde, el señor, que también es ingeniero, el ingeniero Ezequiel Salón Kulki, que también le pareció importante, dado que esta zona había sido afectada por un sismo el año 2021 y que habían fallado muchas casas de tapial, casualmente. Entonces, él sí vio de importancia hacer un modelo reforzado, sismo resistente, fruto de las investigaciones realizadas en el país. Entonces, con la cooperación de la Municipalidad de la Jalca, fue posible concretar este modelo en esta localidad, ¿no? La Municipalidad, por ejemplo, proporcionó, además del terreno, que es muy céntrico, casi prácticamente en la Plaza de Armas, en la Avenida Nicolás Arriola. Y además han dado también la tierra para los tapiales y la paja también. Y, por supuesto, el apoyo logístico, lo que hemos necesitado para poder hacer este trabajo conjunto. Bueno, la técnica de la construcción con tierra se aplica de dos formas, decíamos, en el país. En forma de adobe o de tapial. ¿Qué significa? Adobe son, es albañilería de adobe, son unidades mampuestos, unidades de tierra que se moldean, se pre-moldean, bloques que se unen con un mortero de barro conformando las paredes. Esa es una de las formas del adobe. Y hay otra forma que se llama el tapial. ¿Cómo se hacen los muros de tapial? Se hace el cimiento y el sobrecimiento convencionales y ahí se colocan unos moldes de madera y luego se vacía la tierra dentro de este molde y se compacta con un mazo en varias capas. Se saca el molde y ya queda un pedazo que le llaman tapias y van a lo largo de todo, se conforman todo el muro. Luego viene la segunda hilada de tapia así, hasta terminar la altura del muro. Esa es la técnica del tapial. En la técnica del tapial, donde hacen ustedes un molde, seguramente de madera, y van compactando la tierra. ¿Tiene algún elemento que se vierte, que se echa a la hora que compactan? No, solamente es la tierra. Tierra. Con una cierta humedad que le permita una óptima compactación. Humedad propia. Humedad, no, a veces también la hemos regado, ¿no? Porque la tierra muy seca, hay recomendaciones para compactar mejor un suelo con una cierta humedad que le llaman la humedad óptima para compactación. Muy bien. Más o menos esta tierra tiene que estar con cierta humedad que permite lograr una máxima compactación dentro del molde, ¿no? Tiene paja nomás. Ah, sí, a eso le quería preguntar. Si la paja cumple la función, digamos, como en el concreto armado, digamos, el pelo de fibra de vidrio, ¿no? Digamos, la paja tiene una función, ¿no? Sí, efectivamente. La paja ayuda a unir más las partículas del suelo compactado, ¿no? Excelente. Qué lindo, en realidad. ¿Yo puedo construir un segundo piso con este sistema? Bueno, estamos nosotros totalmente de acuerdo con lo que se estipula en la norma, ¿no? O sea, esta técnica, por muy reforzada que es, aún así se acomoda a todas las recomendaciones de la norma. Y una de ellas es que en zonas 4 y 3 solamente se puede permitir un piso de adobe, ¿no? Bien. En zonas 1 y 2 sí podría ser hasta dos pisos, ¿no? Excelente. Quisiera que me llame alguien del público telediente que vive en alguna región y que tenga su casita de adobe o que vaya a construir con adobe en algún lugar del Perú. Puede hacerlo al 251-9422-467-4499-940-800-800. Algún telediente que se encuentre en alguna región alta, más arriba de la Yunga, puede decirle, de hecho la chala, ¿no?, que nos pueda comentar cómo le va con su casa de adobe y que pueda tener comunicación en este instante sería ideal, porque estamos acá con el ingeniero Esparza de Sensico, que nos enseña cómo hacer las construcciones sismo resistentes, ¿no?, con los métodos de adobe, ¿no?, en bloques y también con los tapiales, ¿no? La tierra compactada. Hace tiempo que no había la tierra compactada, en realidad, este ingeniero, ¿ah? No, es una técnica más económica que el adobe, en realidad, porque ya es menos mano de obra, avanzan muchísimo más rápido y en muchos pueblos el suelo es apto para construir con tapial, ¿no? Y eso se ve en todas partes, ¿no?, en Cajamarca, lo hemos visto en Amazonas, en la Jalca, ¿no? Hay mucho suelo arcilloso en estas regiones, ¿eso es favorable o no? Bueno, el suelo, tanto para la fabricación de adobes como para la elaboración de tapial, tiene que tener una combinación de arcilla, arena y limo, ¿no? Tiene que tener... La norma dice exactamente las combinaciones que debe más o menos... Inclusive hay algunas recomendaciones, pruebas de campo muy sencillas que te permiten verificar si tu suelo tiene o no tiene la arcilla como para trabajar adobe o tapial, ¿no? Y, por ejemplo, en una de las pruebas agarras un poco del barro humedecido y haces un rollito. Bien. Si el rollito, pues, se estira demasiado, tiene un montón de arcilla. Ah, bueno. Pero si el rollito se rompe a los pocos centímetros, le falta cohesión a esas partículas, le falta arcilla, ¿no? Tampoco puede... no puede tener ni muchísima arcilla ni tampoco poca arcilla. Tiene que tener una mezcla de ambos componentes del suelo para... Hay forma de mejorarlo. En nuestro caso, por ejemplo, cabe indicar que las canteras van cambiando. Las primeras volquetadas del material que nos trajeron estaban bien, cumplían. Y la tierra va cambiando a medida que se va extrayendo. No siempre tiene las mismas propiedades. Ya vimos que le faltaba, se le agregó un poco de cal para mejorar la plasticidad, ¿no? Y sí, así se ha terminado la casa. Ingeniera, hay mucho público que nos escribe, mucho público televidente, que tiene problemas ya con sus casitas de adobe, ¿no? Y cómo reforzarlas y hacerlas antisísmicas por el tema de la falta de tracción, pues, ¿no? De los muros de adobe, ¿no? ¿Qué soluciones tienen ante un evento sísmico? Es que nos están alarmando un poco con el silencio sísmico, ¿no? De 200 años. Efectivamente, efectivamente. Sabemos que estas casas, como decíamos, son muy vulnerables frente a asismos. Una de las principales fallas de estas casas es que no tienen amarres en la corona del muro. Entonces, los muros se abren y provocan el colapso de toda la edificación. Entonces, los refuerzos que se están poniendo están justamente orientados a amarrar los muros, a hacer un amarre de los muros, ¿no? Todos los refuerzos están en esa orientación. Entonces, se le proporciona un arriostre vertical y horizontal a los muros para que no colapsen, ¿no? Y efectivamente, los logros son de verdad significativos, ¿no? Perfecto. La norma también recomienda reforzar viviendas existentes con esta geomaya, por ejemplo, ¿no? Ah, eso está bueno. Y tiene otros materiales también, como decíamos, la maya, soga, perdón, la madera, la caña, soga, soguillas también de nylon, también está en la norma reconocida esta técnica de reforzamiento con soguillas brisas. Excelente, muy bien. Tenemos una llamada, adelante, bienvenido a Construyendo Cimientos para el Futuro. Estamos acá con el tema del adobe y las construcciones simoresistentes. ¿Cómo estás? Bienvenido, adelante. Bueno, buenos días. ¿Cómo estás? ¿De dónde nos llaman? Radio Escucha de Radio Exitosa, uno de los, estoy llamando de, larga distancia, te estoy llamando de Estados Unidos, de Estado de Colorado. De Estados Unidos, del Estado de Colorado. ¿Cómo estás, señor? Acá bien, gracias a Dios. Realmente que yo digo, primeramente, gracias a que está dando alcances a nuestro pueblo de Perú, la arquitecta, realmente esos casas de adobe es lo más térmico que puede haber. Yo crecí en esa casa, mis abuelos tuvieron eso. Y lo esencial es tener la calidad de la tierra. Hay tierras negras que no es arcilloso y hay tierras que tienen mucha arcilla. Entonces, y con eso tenemos que hacer, como dice un estudio, y si es tierra negra que no tiene arcilla, tienes que incrementarle bastante paja. Si es arcilloso, y ese arcilloso te ayuda bastante a impactarlo. Yo crecí, mis abuelos, mis padres, todos tuvieron eso. Es una buena opción. ¿En qué localidad creció, señor, usted? Yo soy de Huancayo. Huancayo, mi lugar es casi a 4 mil, 3 mil 900 a 4 mil metros sobre el nivel del mar. Son andinas, como se puede decir, Canipaco. Muy bien, señor. Muchas gracias por su llamada. Le hizo recordar la tierra ancestral, pero qué buena. Así como usted me dice acerca del método de hacer un rollito, el señor conoce la tierra por el color, ¿no? Dice tierra negra. Sí, efectivamente. La tierra negra tiene mucha materia orgánica y esa tampoco debe utilizarse. Esta tierra no tiene que tener materia orgánica. Y recomienda el uso de la paja, ¿no? Sí, sí, la paja sí. Otro detalle que mencionó, ingeniera, es el tema, bueno, parece que habla de algo térmico, ¿no? Ah, sí. Bueno, hemos verificado nosotras con algunas mediciones de temperatura que efectivamente las viviendas de tierra tienen un aporte significativo para el confort térmico al interior de la vivienda durante temporada de heladas, ¿no? Por ejemplo, un aporte de una vivienda de doble puede llegar a los 14 grados centígrados, de 14 grados más que la temperatura exterior, por ejemplo, ya es bastante, ¿no? Ah, qué bueno, qué buena. Adelante, adelante. Tenemos otra llamada. Está usted en Construyendo Cimientos para el Futuro. ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida. Yo tengo en Cajamarca una casa, este, está en el sitio rocoso, que mi papá lo hizo, pero sin ver cómo era, ¿no? Nosotros nos hemos puesto a acabar hace poco, estaba bastante roca ahí en el centro, o sea, ¿no? En el, hizo mi papá. Pero lo hizo de adobe, este, de adobe, claro, de adobe, no, de tapial, tapial con, como sea, tierra con paja. Y también le ponen hileras de un, de piedras y piedritas medianas. Y entonces yo hice, hacen unos guanios, un segundo piso, porque quedaba muy bajito, muy bajito quedaba el techo para subir arriba. Y lo levantamos un poco, pero con adobe. Eso no sé si estará bien, señorita, señor. Muchas gracias, ¿ah? Cajamarca, qué interesante, ¿no? Bueno, sí, muy interesante. La gente sigue construyendo con este material, definitivamente, y va a seguir, ¿no? Yo le entendí a la señorita que esta es una construcción mixta. Sí, sobre roca la ha hecho. Sobre roca y adobe, primero tapial, y creo que han querido seguir avanzando con adobe. Así es. Sí, efectivamente, la norma sí reconoce algún mixto de las tecnologías, ¿no? Hay que adentrarnos en las recomendaciones, porque de verdad que hemos visto que funcionan estas recomendaciones. Y respecto a la ubicación de las edificaciones de tierra, como toda edificación, hay que guiarse de acuerdo a los estudios de mecánica de suelos. Hay normas para ubicar, y hay normas también de, diremos, de defensa civil, no ubicarse junto al desborde de los ríos, junto a un barranco, junto a las zonas peligrosas, ¿no? Igualmente uno tiene que ubicarse en zonas que están garantizadas la capacidad resistente del suelo, ¿no? Excelente. Ingeniera, coméntenos qué actividades vienen en SENCICO, ¿no? Porque es una institución muy proclive a la educación, como es su naturaleza, ¿no? Para todos los jóvenes. Bueno, efectivamente, SENCICO tiene la misión, su misión más importante es la capacitación para todo el sector construcción, ¿no? Bueno, casualmente, aprovecharemos este espacio para comentarles que SENCICO sigue con su proceso de admisión 2004-01. El examen de admisión se desarrollará el sábado 2 de marzo y el cierre de inscripciones es el 29 de febrero. SENCICO cuenta con las carreras profesionales técnicas de edificaciones, topografía y geodesia, laboratorio de suelos, concreto y asfalto, diseño de interiores, dibujo digital aplicado a la construcción, administración de obras de construcción civil, geomática. Tenemos sedes a nivel nacional. Contamos con 13 sedes a nivel nacional donde pueden llevar una de estas carreras. Estamos presentes en las ciudades de Lima, Arequipa, Chiclayo, Cusco, Piura, Trujillo, Ayacucho, Tacna, Huancayo, Iquitos, Cajamarca, Pucalpa y Puno. Tenemos dos modalidades de capacitación, ¿no? Presencial y virtual. Las carreras de dibujo digital aplicadas a la construcción y administración de obras de construcción civil son 100% virtuales y se pueden estudiar desde cualquier parte del país. Los precios también son accesibles. Hay becas, me imagino. Hay también becas y las mensualidades, por ejemplo, de las carreras presenciales están entre 230 y 150 soles para carreras virtuales. Muy accesibles, sí, 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 de verdad. Excelente, muy bien, es sencillo, ¿no? Vamos a contestar otra llamada de nuestro público televidente, ingeniera, que sigue llamando acá al programa. ¿Cómo está? Bienvenido a Construyendo Cimientos para el Futuro. Adelante. Bueno, buenos días. ¿Cómo está? Bueno, nosotros, yo soy del distrito de acá de Guaruchirí, la región Lima, ¿no? Está cerquita. De la parte, la parte sierra. Y nosotros la mayor parte tenemos, pues, construcción de adobe, las casas. Y ahora, como la nueva modalidad, como dice la ingeniera, nosotros quisieramos que nos haga un alcance, ¿no? Respecto a la, inclusive, del suelo, las tierras, ¿no? Para elaborar el tapeado, el, también al, el adobe. Nosotros, este, en realidad, toda la sierra Lima tenemos el, de ser el, como se dice, las construcciones de adobe. Yo, por ejemplo, mis casas son casi la mayoría, todo, de adobe. Y piedra con, piedra con sobrecimiento de, de, de barro. Entonces, eso es lo que yo le consultaría a la ingeniera. Eh, ¿de qué manera más podremos, sería, lo hable con las piedras también, hacer las paredes, o solamente tapeado? Ah, muy bien. Muchas gracias, señor. Muchísimas gracias. Bueno, él vive en Huarochirí, ¿no? En la Sierra de Lima, y todavía construyen con adobe. Menciona que los sobrecimientos todavía se hacen de adobe, ¿no? Y lo demás en tapial. Pero, ¿quiere saber si podría utilizar algunas piedras también en la compatación con tapial? Sí, sí, efectivamente. También, también se recomienda poner piedras entre tapial y tapial, ¿no? Ajá, ¿qué tamaño? ¿Qué, más o menos, qué, qué diámetro? Bueno, más o menos, serán, pues, de cuatro pulgadas. ¿Cuatro pulgadas? Sí. Sí. Grandecito, ¿no? Sí, pero respecto al sobrecimiento que él ha dicho, ¿no? Sí. La norma da varias alternativas para uso en cimientos y sobrecimientos. Uno de ellos es la pirca de piedra, piedras grandes y chicas, porque el cimiento cumple una doble función. Además de que transmite las cargas del peso de los muros hacia el suelo, tiene que proteger a la edificación de tierra de la humedad, porque la humedad sí es el principal enemigo de cualquier construcción con tierra, ¿no? La tierra tiene que estar protegida frente a la humedad también. ¿Puedo hacer construcción de adobe sobre pirca de piedra? Sí, sí, también hay formas. Hay formas, ¿no? Bueno, nosotros en la norma también se especifica hacer cimiento y sobrecimiento de concreto. Eso es lo que hemos aplicado en la Jalca. Es lo óptimo. Pero, por ejemplo, es un poquito más caro que el otro cimiento de solamente pirca, ¿no? Pero que también está reconocido, o sea, también se puede. Ingeniera, muchas gracias por estar con nosotros, Ingeniera Esparza. Gracias a ustedes. Cualquier consulta adicional, no duden en buscarnos. SENCICO está en estos temas, así que estamos para apoyarlos en lo que se puede. Excelente, muchas gracias.